Música Aquí les presento al gaffer de la película Siete días en La Habana Ovidio, Raider del Griezmann Avidio Nuestro fonquista ya ha estado toda la película Este es el plantero, el que da toda la corriente para que podamos prender nuestras tonterías del cine Aquí está la cosa más chica y más grande a la vez Este es el que lleva el camión de luz Eso somos lo que vamos a hacer en el plano de hoy 4 de la tarde, La Habana Estamos haciendo unos planos para Pablo Trapero Por las calles Día del Vedado, Habana En este momento estoy viendo unas casas hermosas Una mezcla de coches antiguos con ladas Y hermosa gente que vive en esta ciudad Vale, corre cámara Vale Acabamos de hacer un plano lateral desde la furgoneta Y ahora vamos a hacer un plano frontal desde el coche La Habana vieja está ahí, pequeñita Y ahora el mar ¡Tachán! Famoso malecón, muy bien encuadrado por nuestro querido chofer Es bonito este plano No está mal Yo creo que lo que tiene especial más que el tono-color Es sus objetos, su materialidad Un atractivo cubano Que las calles estén destruidas, las casas también No hay ciudades así en el mundo Entonces mantiene un look de posguerra que es muy interesante ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.